Comienzan los rumores en la NBA, los San Antonio Spurs, supuestamente, han puesto a la venta o en el traspaso a la Marcus Aldridge y a Demar de Roussan. Y además, buen partido de los Clippers contra los Mavs que han sacado a Luka Doncic y a los suyos. Let's go. Bien chicos, vamos a hablar un poquito de los Clippers porque la verdad es que hoy han dado un golpe en la mesa, se han colocado terceros en la conferencia oeste y han ganado a los Mavs con cierta facilidad, 114-99 en un partido en el que hemos visto lo que es tener a dos perros, bueno yo diría dos, por no decir todos, perros de presa defendiendo a estrellas y a superestrellas que hay en la NBA. Don't cheat for things, bueno, cuando tienes a Kauai Leonard encima es que es otro rollo, o a Paul George, o a Beverly, o a Harrell, y diría incluso a Subach que tienes que entrar adentro y te puede llegar un tapón fácil. En fin, así que hoy he decidido hacer un poquito un review de los Clippers y os traigo la diapositiva. Parece ser que los Clippers ahora mismo son terceros en el oeste, con un récord de 11-1 en casa que eso acojona, pero con 6 victorias seguidas vemos unos promedios que te quitan el alento. La verdad es que Kauai Leonard con 25 al igual que Paul George son los dos máximos estiletes, pero es que después tenemos a Loom Williams con 22 y a Montress Harrell, que si te falta un poquito de anotación pues te mete unos 18 puntos por partido, 18-19, que no vienen nada mal. Así que chicos, yo he de deciros que personalmente noto cierto cabreo por parte de los podcasts que están un poquito más ladeados hacia los Lakers, podemos decirlo, si están ahí dándoles más bola, pero la verdad es que los Clippers tienen un equipazo que da miedo incluso en la propia ciudad de Los Ángeles. Mucha gente, muchos periodistas no quieren hablar del tema, pero chicos, los Clippers son un equipazo, yo no sé cómo les van a ganar o quién les va a ganar. Aún tengo mis dudas de decir que los Lakers son mejores a pesar del récord y bueno, si estuviéramos igual en el 2000 te diría claramente los Lakers van a ganar. Pero estamos en el 2019, evidentemente, y con este roster, defensa, ataque, tiro, ya me hay que al ganar está promediendo todavía 50% en tiros de 3, por lo menos la última vez que lo vi hace una semana. O sea, esto es una barbaridad. Entonces, yo tengo la sensación de que o los Lakers claramente por sus dos estrellas son imparables o no hay un equipo que pueda parar a los Clippers. O sea, para mí ahora mismo la NBA está en Los Ángeles y estos dos equipos se van a repartir el bacalao. Buen update de los Clippers, veremos lo que van consiguiendo en las próximas semanas. Ahora vamos a hablar de los traspasos. John Ball de Jem, let's go. Bueno chicos, para quien no se haya enterado, ayer, supuestamente también, The Mar del Usain dejó de seguir a las cuentas de San Antonio Spurs en Twitter y en Instagram, al igual que de John T. Murray. Y el hecho de que de John T. Murray también lo haya hecho es lo que abre un universo de posibilidades increíbles. Así que me decidí de subir esta fotito que estáis viendo aquí al lado y os pregunté básicamente dónde creéis que podrían acabar estos dos jugadores de Spurs. Y yo he puesto más o menos los que me cuadrarían. Por un lado tenemos a Blake Griffin en los Pistons, luego tenemos a Bradley Bill, que me costaría mucho entenderlo porque me escuché un jodido podcast largo de narices del General Manager de Washington Wizards diciendo... Te lo digo que fue así. Cada 10 segundos decía, no, Bradley Bill es nuestra pieza fundamental, es la pieza ángulo, no sé qué. Bradley Bill no va a salir. Qué pesadilla, como lo cambiáis ahora, te mato, eh. Yo no sé cómo se llamaba, pero lo mato, eh. En fin. Y luego la última opción que me parecería un poquito entendible es la de Wiggins, pero no sé. Eso sería un poquito tricky, un poquito complicado y tendría que estar Popovich muy de acuerdo con ese traspaso. Pero bueno, aparte de esto, parece ser que la Marcus Aldrich podría ir a Miami porque estos últimos han mostrado cierto interés en el ala pivot de Spurs. Lo que a mí me parecería, bring the mic closer, una cagada increíble. O sea, antes ficharía a Chris Paul, así te lo digo, eh. La Marcus Aldrich es un tío que no tira de tres, que tiene los mismos años que Chris Paul y que está de capa caída. Al menos Chris Paul es lo que básicamente necesitas, ¿no? Necesitas un base, bueno. Bueno, en fin, yo creo que el traspaso por Aldrich tendría que ser por primeras rondas y por futuro. Rollo un Hachimura, unos buenos picks, es que no creo que te den mucho más. Pero, ¿habéis visto? Me han hecho caso un poquito. Hice una llamada a Pops y le dije, oye, poned ahora en el trademark de todos estos jugadores porque van a darte buena pasta y va a haber compradores. Así que, nice. Así que vamos a hablar también, ya que estamos, de lo que han comentado algunas personas porque no tiene mala pinta lo que han dicho. Ahí, por ejemplo, David ha especificado que le parecería bien el traspaso de Blake Griffin o el de Bradley Bill, pero el de Wiggins le costaría verlo. A ver, yo sinceramente también me cuesta ver el de Wiggins, pero, oye, Wiggins este año está jugando un poquito mejor. Por favor, en un equipo moldeado por Pops no me parecería mal, la verdad. Luego lo de Bradley Bill lo veo poco creíble, la verdad, por parte de Wiggins y lo de Blake Griffin, pues es interesante. Pero evidentemente te tendrías que quitar seguro a la Marcus Aldrich, no vas a jugar con los dos, o sí. Bien, así que nada, yo personalmente lo que haría, si me pones en una mesa el traspaso por Deleuza, yo lo traspasaría por Bradley Bill. Y, si no, me interesaría mucho tener también a Hachimbuena, fíjate lo que te digo. Porque son jugadores que son del estilo de Pops, así, treses que se pueden desarrollar, defensa... Eso me parecería interesante. Y lo de Wiggins, el problema es el contrato. O sea, es que te hipotecas dos o tres años y como te salga mal estás fastidiado. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Me encanta que empiecen a moverse un poquito las cosas. Y nada, lo de siempre, suscribiros al canal, dadle un buen like y se va despidiendo de ustedes vuestro hombre, John Boy. ¡Suscríbete al canal!